Tú estás feliz, porque irás a vacunarte. Un, dos, tres, te cuidaremos otra vez. Un, dos, tres, todos a vacunarse. Un, dos, tres, todos a metirse. Un, dos, tres, todos a pesarse. Un, dos, tres, ¡vengan! Con acciones de salud, te esperamos otra vez. Del 25 al 29 de octubre, tercera semana nacional de salud. Consejo Nacional de Vacunación. Consejo Nacional de Vacunación.